En operarse o en contarlo, en operarse o en contar detalles de la operación, en mostrarse, ambas cosas, hay gente que no le gustó, yo no sé por qué, pero no, yo escucho que está gorda, hasta qué peso se puede hacer una producción de fotos, pero está grande para hacerse la madre mismo, no hay edad ni peso, hay maternidad, y es re sexy, la mujer fue madre, al día siguiente, no quiere mostrarse más, sin ropa y tapada con una salón con Carmen, no, 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 no. Aguante Carmen, aguante Carmen, aguante Carmen, aguante Carmen, los pibes de Carmen se abandonaron en el colegio, los pibes de Carmen se abandonaron en el colegio, los pibes de Carmen se abandonaron en el colegio, los pibes de Carmen, 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 Parece que Carmen Barbieri le encontró la vuelta Para volver a estar en el tapete mediático Tunearse hasta el apellido, doña Y salir a contarle al mundo que le corrieron tanto todo Que el ombligo le quedó más o menos a la altura del... El otro ombligo, ¿me entiendes? A ver qué le parece esta producción de fotos Donde se ve una nueva Carmen, doña Una operación muy grande, había que animarse Primero empecé a hacer una dieta muy fuerte Hizo papa, pan Ay, qué rica que está la papa Me hicieron, me sacaron, es decir, una lipo acá en cintura Todavía estoy hinchada, ¿eh? O sea, todavía te tenés que hinchar un poco más Muchísimo, como 5 kilos Acá tengo como una panza rara Entonces me hicieron hasta acá, hasta cadera baja Por eso cuando hablas de la cola, la cola sigue siendo la del... La cola es la del bajón Que me haga la colita Me sacó un poquito de papada Ay, qué rica que está la papada Siguió con los pechos De los pezones grandes El rollo debajo del busto, que es un rollo finito, chiquito Como una salchicha Sí Me lo sacó Entonces siguió con el rollo el otro, que era más grande que una salchicha como un salchichón Esto es muy gráfico Pasó por la cintura Sí Un poco por la espalda No me pudo dar vuelta, porque dice, hagamos todo de frente No me pudo dar vuelta Siguió con la panza, cuando siguió con la panza se dio cuenta que había mucha panza Barriga delantal No me diga que viene a cobrar la renta Entonces hicieron la carga de alta, me sacaron de acá, me sacaron de acá Me cambiaron el busto Se nota que estoy un poquito más chiquita Me sacaron papada Sí, se nota Sí, se nota Buah Me sacaron 8 kilos de grasa Chorreaba la pantalla de grasa Me hizo un ombligo nuevo Sí, tengo dos ombligos, pero uno está tapado Ah Antes del monte de venos Para no decer pelvis ni otra cosa horrible Cotorras Mi ombligo de nacimiento Sí Y el otro está acá El nuevo El nuevo Como vi que la pierna estaba un poco caída acá, te levanté Te levanto Y te levanté acá, soy como un títere Estornudo y levanto una pierna Perdóname eso Hasta la nina parece que se hizo rejuvenecer Eso sí, el tren trasero se lo dejaron como estaba Suponemos que porque para levantar todo eso, más que hilo de oro, necesitas una buena linga De esa que se usan en el puerto, viste Empieza a sacar de costado Acá, acá Ahí me saca un kilo Un kilo de ese lado Un kilo Claro Y un kilo del otro Que yo tengo mucha experiencia de eso No se hizo la cola porque no la pudieron dar vuelta No me pudo dar vuelta ¡Salta con toda tu fuerza! ¡Ah! 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 Willy no lo logró Y aplató a nuestro hijo ¡Wuácatelas, qué asco! ¡Me van a reír en la cara! ¡No! ¡Pero me hubieran ido entre todos! ¡Ah! 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 Le pusieron acá, le rellenaron acá, te rellenaron ahora con grasita. Le pusieron toda la grasa ahí. Para las ojeras. Me quedó una cara. No, no, lo otro le sacaron y le pusieron. O sea, tiene grasa en la cara. Sí, lo que le falta es ahora, cuando tenga unos días se va a operar la cola, lo que le quedó. Como no la pudieron dar vuelta, demasiado de ser. Un tipo de piernas y cadera y cola. Los 8 kilos de grasa tienen para rato. ¡Qué sincero! Me hicieron abdominales. Me pusieron una placa, no sé qué me hizo. Me cosió todos los músculos. Me levantó un poquito la entrepierna. Es un asco esto, es un asco. Pero el distrito. A ver, acá se me... Mira, mira, se me multó. Eso te lo vas a sacar. ¿Y esto qué sacarlo? ¿Puedes traerlo en un tácter? La operamos media res. ¿A vos te hiciste un rejuvenecimiento vaginal? Totalmente. Me vio y me dijo, yo te tuve que sacar grasita del monte de Venus. ¿Monte de Venus? Claro. El monte de Venus es donde entra Hércules y sale dormido. Que quedó un montito. Montecito. Sí, montecito. Montecito de Venus. La tengo divina, rosita, chiquitita, hermosa. Y yo tenía grasa en el monte de Venus. De nada. Con los deditos y suavecitos, 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 suavecitos. Y si yo me quedo toda chata y el monte de Venus es un monte, parezco que tengo un bulto. Parecipito, este helado, parecipito. Pero se puede hacer uso. Sí, abuso también. No se puede negar que se la ve mucho mejor que Ana. Lo único que nos preocupa es que esperemos que los cirujanos hayan atado bien fuerte cada uno de los nudos de las costuras, ¿no? ¿Sabe qué desastre, doña? Si se desate, se mata hambre. Hicieron la cara de alta, me cambiaron el busto. Me sacaron ocho kilos de grasa. Monte de Venus. Monte de Venus. Me sacó un poquito de papada. Siguió con los pechos. Pasó por el rollo de bajo. Pasó por la cintura. Un poco por la espalda. No me pudo dar vuelta. Siguió con la panza. Me hizo un ombligo nuevo. Ahí me sacó un kilo. Un kilo de ese helado. Un kilo. Claro. Y un kilo del otro. Grasa en el monte de Venus. Me sacaron 20 centímetros de piel. Me hicieron abdominales. Me cosió todos los músculos. Me levantó un poquito la entrepierna. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué necesidad de contar, de dar todos los detalles? Qué poco glamoroso es decir que te cosieron, que te levantaron. Pero si lo más común es... Ay, no. A ver, la otra en la Chaguebara. Yo tomo agua con el agua. No, bueno, pero con contar que te operaron. Después, ¿cómo vas a la cama con tu señorita? No, 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 no. No, 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 no. Es la que lo compara. Forma parte de la personalidad de Carmen, que ella, viste, como que cuenta...